200 detectives ocultos en camiones se desplegaron en Villa Las Almendras, en Chillán. La Brigada Antinarcóticos y la Brigada Domicilios de la PDI registraron 39 domicilios en este sector, un masivo operativo con el objetivo de desbaratar una peligrosa organización criminal. Marihuana, cocaína, ketamina y éxtasis, avaluadas en 80 millones de pesos, además de 11 millones en dinero en efectivo, fueron las incautaciones. Junto con ellos se logró la detención de 22 personas involucradas en una estructura criminal dedicada al narcotráfico. Dentro de estas 22 personas cabe hacer mención la importancia de la detención de tres, dos de los cuales están directamente involucrados en el homicidio ocurrido el 20 de marzo en la población Las Almendras y otro sujeto también está posicionado y este sujeto habría dado muerte a otra persona el día 13 de marzo del presente año. En el caso del doble homicidio, las personas fueron baleadas en el exterior de su hogar y una de las camionetas que fue utilizada en el escape de los autores de los disparos fue posicionada por la PDI. El hecho fue retratado en las portadas de diversos diarios locales y gracias a una exhaustiva investigación se supo que las víctimas lamentablemente estuvieron en el momento y lugar equivocado porque el objetivo era un traficante de Villa Las Almendras. Muchos de estos delitos de sangre, así como otros que han ocurrido en el último tiempo, dicen relación con acciones de fuerza entre agrupaciones que quieren apoderarse de algunos puntos de venta y que la fiscalía a través de la policía pretende perseguir. Ya sean cárceles o apuntando al patrimonio de narcotraficantes, la estrategia de las policías no se detiene en la captura de algunos de los miembros operativos de las bandas. El objetivo es la estructura más compleja, los cabecillas y los bienes que estos adquieren con dineros mal habidos. El día viernes ya ingresamos las indicaciones al proyecto de reforma a la ley 20.000 que lo que busca es mejorar y fortalecer la persecución del narcotráfico y sobre todo del gran narcotráfico para poder de esa forma contar con mejores herramientas para la persecución del delito en particular respecto a los activos. Solo con cifras de carabineros en lo que va del año se puede dar cuenta que gracias a la batalla contra el narcotráfico se han retirado 12 toneladas de drogas, 1.600 armas de fuego y desbaratado 400 bandas, tal como el golpe dado a la organización criminal de Chillán, cuya estructura cayó de eslabón en eslabón en un efecto dominó.